Hola hola chicas, bienvenidas a MagdaTips El video que les traigo el día de hoy es ¿Cómo combinar el ocre? El color que es tendencia y será tendencia para el 2023 Espero les guste El color ocre significa alegría, vitalidad, energía, altivez, orgullo, persistencia, unión, elegancia, sofisticación, agresividad, optimismo, fidelidad, respeto y constancia Estos tonos combinados con el blanco, con el negro, los tonos crema y con su misma gama de colores Como el beige, el café, el marrón, el naranja, entre otros Dejan ver un outfit serio y cautivador Veremos algunas combinaciones con el ocre En tonalidades color dorado, color ocre oscuro, color ocre claro Son tonalidades que resaltan en el outfit a primera vista Música 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 Gracias por ver el video. Bueno chicas, gracias por visitar mi canal, por suscribirse y compartir. Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video. Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos. ¡Las quiero! Bye bye.